El problema es que yo estaba yendo a la mesa redonda, como todos los demás, por la televisión, pero yo no sabía que ustedes iban a abordar estos temas. Y de repente veo que uno hace una pregunta, uno hace una interpretación, otro hace otra. Y entonces yo me quedo pensando, caramba, si yo estoy aquí todavía, yo puedo decir algunas de las cosas que pasó o algunas de las ideas, algunas concesiones. Por eso vine rápido. Por el radio venía oyendo el programa. Solo un pedacito aquí no vi cuando tuve que tomar el elevador para llegar acá, más o menos. Y sentí deseo de haber estado aquí desde el principio, pero yo no sabía que ustedes iban a tratar estos temas y estos detalles. Y me decidí a venir, me senté allí y después cuando te hicieron alto vine para acá. De lo que oí, me parece que faltan algunos, hay algunos elementos. Entonces, Pedro sabe más detalles que yo de la Sierra Maestra. Y también he estudiado todo esto, sabe los nombres. Y eso. Pero ahí es la concepción estratégica que ustedes la plantearon aquí. Ese es un punto que yo pienso que conozco bien. Entonces, hay algo que no se ha dicho, por ejemplo, que todos nosotros le hemos vestido de militares. ¿Alguien lo dijo? Ah, esa es la parte que no oí yo. ¿Y la concepción? Porque la concepción está muy asociada a la idea. Nosotros tenemos que utilizar el factor sorpresa total. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hiciéramos lo que hicimos, sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. Y Melba y Aide, fueron los principales responsables de ese movimiento. Porque aquellos eran maletas que estaban a zargo. Y iban por tren, fundamentalmente. Allá con Renato lo coordinaban todo. Pero un momento, unas maletas que estaban tan pesadas. Por ahí está la anécdota, o la historia, de que unos soldados en el terminal de Santiago de Cuba, ayudaron a Gigi y a Melba a cargar una maleta que pesaba mucho. ¿Tú sabías eso? Sí. ¿Correcto? Como dice Pedro, no hay tiempo para contar cosas. Pero ese detalle es muy importante. Bueno, nosotros íbamos a darles una sorpresa total. Y se hizo todo, se puede decir, durante meses, para la sorpresa total. Estaban preguntando cómo es la concepción. Cuando se produce el golpe de Estado, nosotros pensábamos que todo el mundo se iba a unir para luchar contra Batista. Porque parecía lógico, parecía elemental. Entonces nosotros empezamos a prepararnos. Yo tenía unos cuantos amigos. Y empecé a trabajar con ellos. Dentro de la juventud ortodoxa, que yo conocía a bastante gente. Empiezo a organizar, digamos, grupos de combate. Células de combate. Pensando que un día habría una unidad. Y la idea era participar con los demás en el derrocamiento de Batista. No es que desde el primer día ya habíamos tenido un plan. Empezamos a organizar y organizar y organizar. Y con el transcurso del tiempo, que pasaban los meses de un trabajo intenso, habíamos organizado y entrenado a 1.200 hombres. Yo me reunía en la oficina de Prado 109, porque ahí entraba y salía todo el mundo. La policía temía a Batista y compañía, a Aureliano también, porque ellos tenían relaciones. Frío tenía dinero para armas, relaciones con algunos jefes militares. Y ellos empezaron a organizar su movimiento. De mí no querían ni saber, por las denuncias que yo había hecho en el periódico alerta las semanas anteriores al golpe. Incluso me querían acusar, o trataban de acusarme como responsable del golpe. Y es que después que murió Chibás, que se suicida en un momento de depresión, porque le había hecho unas denuncias sobre unas fincas en Guatemala a un dirigente político. Ese dirigente, Aureliano, un hombre hábil en la polémica, y le exigió que lo probara. Y bueno, indiscutiblemente que Chibás no tenía las pruebas. Él recibía mucha información, alguien le dio esa información, y en su hora radial de las ocho de la noche, lo acusó, lo acusó y prueba, lo prueba. Él no pudo aportar las pruebas. En consecuencia, lo ridiculizaban, ya salían las caricaturas. Y cuando tiene un momento de depresión, y en su hora de radio, terminando el programa, se da un disparo. Queda muy grave, muere como una semana después. Más adelante, yo decía, no hay que ir a Guatemala. Y me dediqué a buscar todas las fincas. Ya yo estaba graduado. En los registros de propiedad y en las notarías, me puse a buscar todas las pruebas. De todas las fincas y todos los negocios, esta gente había hecho. Pero con todos los datos, no era manera de rebatirlo. Por ahí andan, creo que los periodistas se los repartieron una vez. Y el día del golpe, que es la madrugada del domingo para el lunes, salía el cuarto artículo, en que tenía todos los datos de cómo Prío, y Paco Prío, y toda aquella gente, habían comprado las tierras donde hoy está la Plaza de la Revolución. Por ahí está el barrio de La Pelusa. Miles de gente, y me fueron a buscar un día para que yo lo defendiera. Y yo lo defendía. Llegué al Ministerio de Obras Públicas, en el momento que iban a firmar, ya le iban a dar como 50 pesos. Nadie firmó. Y empezó una lucha. Eso se interrumpió con el golpe del 10 de marzo. Ese día salía. Todas las tierras que habían comprado, donde está el Palacio de la Revolución, y todo aquello, por lo que lo habían comprado, desalojando gente, y lo que valían aquellos terrenos. Eran decenas de millones de pesos en los ciudadanos y denunciados. Ellos entonces trataban de culparme de que yo había socavado la autoridad del gobierno. No querían ni ir a hablar de mí. Por eso, no hay tiempo. La historia es larga de aquel periodo. Mientras tanto, nosotros preparando gente para una posible unión de todas las fuerzas. Y participar. Nadie más se dedicó con el seno del Partido Ortodoso a organizar a la gente. Pero si yo no te puedo decir lo siguiente. Yo tenía un carro. Era un Chevrolet 5315 que él había comprado a plazo. Y bueno, que rato lo ocupaba porque estaba retrasado en el pago. Pero bien. Yo recorrí 50.000 kilómetros en ese carro. Y se fundió como tres días antes de salir para Santiago en el Moncada. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más playas que más conocimos. Entrenamos. Nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos prácticas del tiro con aquella escopeta de platillos. Es de escopeta y se llaman balines. No es de balines. Terrible para la lucha de cerca. Mejor que una metadeadora. No estaban recortadas. Y las compramos todos en las armerías. Preparamos gente para que compran armas. Otro que se presentaba como un burgués allí en los campos de tiros. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Muchas actividades pero casi toda la atención del gobierno se consagraba en los auténticos. En Gauriliano que entraba y salía. Tenían muchas armas y tenían los recursos en los fondos. Y nosotros pudimos trabajarlo normalmente en plena legalidad y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Es verdad. El plan a mi juicio era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez harían exactamente el mismo plan. el factor tú lo mencionaste el de la posta Cossaca fue elemento fatal. Y esa posta tú dices por el perímetro no, esa posta se movía desde la calle esa donde se dobla ¿cuál es? La calle. La Trinidad es la que estaba. No, en la avenida. Ah, Garzón. Garzón. De Garzón para doblar. Ella. Eran carnavales de esa posta no teníamos noticias. Y habíamos observado bien todos que coincidió con el carnaval. Coincidió. O, de cierta forma, lo hicimos coincidir. La fecha que escogimos. En que viajaba mucha gente para allá. Nada tenía de extraño cómo hicimos el viaje. Eso sería otra larga historia. Y entonces era fecha de cosas. Pero creo que el carnaval fue el origen de la posta cosaca con la cual no contábamos. Tú explicaste, te escuché lo que pasó con el grupo aquello. Esos no eran diez combatientes de nuestro movimiento. Realmente fueron unos invitados. Porque no quiero mencionar de dónde vienen. La universidad tenía muy buenos y excelentes combatientes. Tenía a José Antonio y muchos más que se batían con la policía y con todo el mundo. Un valor extraordinario. Pero había algunos bueno que eran al parecer muy valientes y no estaban hablando. Ese grupo que llevaban ese grupo fue el que se arrepintió. no eran realmente la gente reclutada y entrenada por nosotros. Era un cierto compromiso que existía ya que nosotros entrenamos la gente toda Salón de los Martes los 1200 y los entrenó Pedro Miré que fue la primera captación que hicimos muy valiosa porque estaba encargado con un fusil Springfield un M1 y una ametralladora Tomse. Por ahí pasó pasaron los 1200 entrenamiento en seco lo captamos porque era un estudiante entusiasta se entusiasmó que yo que la gente más disciplinada la que iba allí había más de 30 grupos cuando nosotros decidimos hacer ya por nuestra cuenta un plan cuando llegamos a la conclusión de que nadie haría nada el último caso fue el de Bárcela que tenía algunas conexiones en Colombia y entonces me habló para dar con yo le digo usted tiene conexiones usted cree que se puede eso pueden franquear aquello franquear la entrada dice sí entonces le sugiere lo siguiente no hable de esto absolutamente con nadie porque nosotros tenemos todos los hombres para hacer esa operación entonces a los 3 días había hablado como con 30 o 40 grupos esa es la verdad yo no sé si tendrá familiares no trato de decir nada para restarle pero eso era su su método habló con todos los grupos y había gente que pertenecía a 3 o 4 grupos diferentes había gente que estaba en varios grupos la gente nuestra estaba bien organizada un elemento fundamental los jefes no lo conocían nadie tuvimos problemas con algunos conocidos delataron se debilitaron tuvimos que aprender a conspirar tuvimos un mimeógrafo lo perdimos porque teníamos un periódiquito tratamos de hacer una estación de radio y la perdimos nos traicionaron entonces hemos que adoptar medidas anti traición compartimentación total y el plan del Moncada lo conocíamos solo 3 personas teníamos un grupo de 10 pero teníamos un ejecutivo teníamos un ejecutivo de 3 y realmente ellos me otorgaron toda la confianza de modo que yo podía actuar yo conversé con cada grupo con los 1200 y los conocía más o menos cuando hicimos la selección cuando el desfile de las antorchas enviamos fueron 300 los que enviamos 5 parecía que había una multitud de 300 con artorchas aquella fue una especie de no de demostración de fuerza queríamos tomar los carros de esos que de bomberos que aplastaban la multitud dimos clases de comando conseguimos un tipo que le hicimos comando a la gente tiraba bien aquellas armas eran las armas suficientes no recuerdo el número exacto de escopetas calibre 12 con balina pero era más que suficiente si la gente no sigue detrás con lo que iba detrás de mí tomamos el cuartel y la cosa era bien sencilla tú tienes el mapa ahí había tres puntos el hospital porque quedaba al fondo la audiencia porque era un lugar elevado y nosotros teníamos que tomar el puesto de mando era la misión mía tomar el puesto de mando pero vestido de sargento llegando de sorpresa los demás tomaban las barracas donde estaban durmiendo los soldados tenían que empujarlo hacia el patio para que quedaran prisioneros entre el hospital el fondo del hospital donde estaba Taria Bel con 20 hombres el grupo de Raúl que estaba en el palacio de justicia y el grupo mío yo llevaba alrededor de 90 hombres los que tenía que haber entrado pero con 60 se tomaban aquellos la confusión fue general nosotros todos éramos sargentos porque inicialmente le íbamos a crear una colosal confusión haciéndole creer a todas las demás unidades que había sido un movimiento de sargento nosotros pensábamos hacer prisionar unos cuantos de allí y utilizaron el nombre de ellos para que mandaran mensajes en todas direcciones como dices tú a Santiago no reclutamos a nadie de Santiago para guardar el secreto nosotros habíamos tomado la decisión cuando Barcena como dije ya se enteró toda la Habana y ese día mucho antes de que ayer no quedara más remedio que tomar la decisión nosotros de iniciar la guerra pero cuantos hombres 1200 buscamos con millones de trabajo las armas y pudimos hacer lo que hicimos yo era el único profesional porque Abel y Montané me sostenían fueron lo que yo tenía un sueldo que se dio de 300 no se cuanto claramente alto me pagaban los gastos yo fui el primer profesional revolucionario uno ellos pagaban la gasolina sacaban el carro me daban el dinero para pagar el alquiler y la comida y por eso yo me dije a tiempo completo al trabajo esa es la historia y entonces cuando decidimos actuar ya porque no había unidad porque no había acuerdo para actuar juntos entonces ya le dejamos cuál iba a ser la forma de lucha para mí era clarísimo que no se podía tomar ese cuartel que en la ciudad con los radios motorizados era muy difícil moverse que había que ir a la guerra irregular no se yo pero se faltó un número de armas para empezar y allí había como 2000 o 3000 y lo que nosotros fuimos fue ocupar las armas levantar la ciudad de Santiago de Cuba como tú explicaste el ataque de Bayamo como tú dijiste era para tener una vanguardia y tomar el puente del cauto que daba la posibilidad de que contraatacaran por el ferrocarril pero eso era más fácil de defender porque tú volabas un puente por allá la avanzada aquella no digo aquí lo que he dicho en algunos lugares hoy haríamos otro plan pero ese fue el que nos pareció el mejor y no estaba mal concebido está bien concebido y te aseguro que se cae Batista las primeras horas iban a ser de confusión general rendir todos los batallones que estaban en el resto de la provincia desde el cuartel y dándole orden a un supuesto sargento allí de verdad eso iba a crear el caos por mientras tanto nosotros recoger las armas y sacarla de inmediato del cuartel porque vendría la aviación en cuestión de media hora no debía quedar un arma allí dentro del cuartel le íbamos a distribuir en distintos edificios de la ciudad para evitar el ataque y nos retiraríamos del cuartel armaríamos al pueblo porque teníamos absoluta y total confianza en los santiagueros pero si te van a hacer una combinación allí organizamos la fuerza de Occidente eran combatientes de La Habana y de Pirandrejo Artemisa que aportó el mayor número de combatientes ya faltan tres minutos y te puedo decir en el mapa lo que pasó aquí por aquí Pedro para que tú me digas dónde te estabas señalando el movimiento yo lo veía por televisión y no lo mismo explícame por dónde iba la caravana nuestra procedente de Sibonet si correcto correcto doblamos aquí correcto la aposta tres está aquí pero lo que ocurrió realmente te voy a decir la aposta cosaca con la que no contábamos Ramirito como explicó y yo lo oí por radio tenía la misión de tomar los voluntarios que yo pedí para tomar la aposta y quitar las cadenas yo tengo entendido que ellos llegaron a quitar las cadenas cuando él habló ahora dijo que se armó el tiroteo ellos van se bajan el primer carro va como 100 metros delante del mío el tiempo para que tomaran las cadenas y cruzar yo con los hombres que iban detrás el primer carro después que cae la cadena y el carro avanza y se asistió encima de la cadena no si el primer carro después del de ellos era el mío el de ellos sí tú verás lo que pasa ellos llegan la aposta cosa que en el momento que ellos pasan está por aquí cerca del hospital cercitita del hospital y entonces observa algo raro por alguna razón allí no ha sonado nada todavía entonces iban con dos tonsons y se miran hacia allá en dirección a este grupo que toma la aposta yo tengo dos sentimientos uno la impresión de que le van a tirar a los que han tomado la aposta y la intención de protegerlo segundo la ambición de coger las dudas me entregaba eso fue un error porque después me leí muchos libros sobre guerra y sobre comando y me di cuenta de lo que habría pasado yo iba además manejando el carro llevo aquí la escopeta mía y aquí una pistola cuando veo que ellos están apuntando es cuando se me ocurre parar a abrir la puerta y arrestar a los dos que estaban para allá pero antes de que yo termine de abrir la puerta los tipos se dan cuenta de algo y miran las armas hacia donde estaban nosotros ya arriba que se yo de aquí a ahí entonces yo no es que yo le tire el carro cuando ellos aparentemente van a disparar sobre nosotros yo doy un timonazo y sobre ellos alguien sale por este lado alguien sale por este lado lo demás se bajan ¿por qué? porque las instrucciones que tenía solo Abel y yo conocíamos el plan con exactitud y Renato el único santiaguero nadie más sabía el plan tenían instrucciones esta escuadra va a tomar eso y debe dominar el que ya sabía que íbamos a tomar el cuartel ya Abel está aquí yo debo decir algo ¿por qué Abel está aquí? porque Abel era el segundo jefe del movimiento y como yo tenía la misión de tomar este puesto de mando aquí dentro este ponme en el cuartel otra vez está aquí al centro de la panchada principal aquí espérate ponme aquí aquí está la posta 3 aquí está la calle sí, correcto ¿dónde está la posta? claro como yo tenía la misión de tomar el puesto de mando dentro del cuartel con el resto de la gente a Abel le habría gustado ir para acá pero era muy disciplinado vas para el hospital porque era un lugar a mi juicio de menos riesgo ya que la misión de ellos era apuntar hacia los soldados que nosotros arrojáramos hacia hacia el patio esa es la razón por la que Abel va ahí entonces al detenerse el carro todos los que están detrás se bajan porque ellos tenían instrucciones cuando se detuviera el carro bajarse ellos y tomar las barracas yo iba a tomar con el grupo que estaba conmigo el puesto de mando y era fácil y no había nadie vestido de militar entraban la sorpresa la confusión y aquello se tomaba y a esa hora quedaban las postas aquellas aquellas no podían hacer nada en el momento que estuviera todo el mundo no tenían a quien tirarle ni sabrían a quien tirarle y que ocurre cuando se produce el incidente con la posta cosaca que todos se bajan y toman lo que están al lado este hospital tiene figuras de cuartel y la gente se baja uno de los que se baja por aquí hace un disparo porque parece que alguien se asoma por una de las puertas le dice es un disparo cuando aquel hombre hace el disparo todo el mundo empieza a disparar la sirena ensordecedoramente comienza a a funcionar a dar la alarma era terrible aquella sirena funcionando terrible los soldados en consecuencia se levantan se van se despiertan con la sirena aquella la gente se ha metido yo no sé cuántos se han metido más o menos por lo menos dos o tres carros dentro del hospital yo bajo subo las escaleras entro en el hospital en el vestíbulo y saco a toda aquella gente cuál era mi empeño todavía que pudieran montarse en los carros y seguir ya tenemos organizado una microcaravana que se yo cuatro o cinco para seguir en medio de las sirenas y todo y que hace un carro no sé cuál se adelanta yo no sé si el que estaba allí o se adelantó puede ser el que estaba allí retrocede y choca con mi carro así bueno entonces me bajo estoy hablando con fleita todavía que se podía hacer y a esa hora no se podía hacer nada porque estaban todos los soldados en posiciones la gente nuestra fuera completamente hacían falta tanques y cañones para tomar aquello ya tanques y cañones pero ya nuestras armas que eran excelentes para la operación que teníamos de tomarlo por sorpresa no podían hacer nada y damos la orden de retirada una orden de retirada general yo me recuerdo de un episodio que la metralladora 50 que estaba arriba de eso el hombre llega y se para allí cuando está ocurriendo todo está retirándose la gente yo estoy en el medio de la calle y dos o tres veces tengo que dispararle hacia el hombre que trataba de tomar la metralladora 50 parecía un monito y subía pan un disparo se tiraba volví otra vez y yo me iba en el último carro no se veía a nadie todas las historias vienen después de los que entraron allí en la primera barraca la que estaba Ramerito que evidentemente era la gente que tomó la posta entró allí Pedrito no sé dónde se metió porque Pedrito se quedó con un fusil combatiendo pero nadie lo vio allí no sentía más que tiro y la calle vacía me iba yo ya en el último carro cuando hay un hombre que está herido no sé qué hay un hombre que se queda a pie me bajo y le doy al lugar tuve la suerte no sé cómo salí tuve la suerte de que un carro de los que estaba ahí retrocede es un muchacho de Penal de Río Santana y me recoge y me voy no se veía a nadie ¿cuál es la idea? estoy pensando en los de Bayamo que han tomado Bayamo y digo con este grupo de gente hay que pagar un cuartel y pienso en el cuartel del Caneí llegar con aquello y tomarlo yo voy ya te digo casi en el último carro que me recoge pero los demás carros doblan así Siboney dio doble hacia Siboney esa es la historia eso no duró mucho tiempo brevísimo tiempo lo que menos yo me imaginaba es que Abel no es que se le mandara una orden a Abel se da la orden de retirada a todos los que estaban allí en aquel lugar ese es el momento de Raúl que está arriba que está arriba voy a decir una cosa Raúl no era el jefe de ese cuadro era otro el jefe de la escuadra y él va porque bueno él se interesaba en esa lucha él estaba había estado fuera había viajado yo le hablo del plan y él con el mayor entusiasmo acepta va en la escuadra del jefe que va a tomar eso ya históricamente hay que considerar el jefe de aquella escuadra porque él salva la escuadra ya que la escuadra llega sube entonces ven que no se ha producido que ha fracasado el plan que no se ha tomado entonces ya ellos se retiran cuando se retiran los hacen prisioneros fíjate y entonces Raúl hace así tiene un arranque de eso le quita el revólver al hombre que lo tenía hecho prisionero y hace prisionero a aquella gente entonces salen él salva la escuadra porque si no si aquella gente lo hacen prisionero lo matan en isofacto como a todos los que hicieron prisioneros en los primeros momentos los del hospital no se dan cuenta de lo que ha pasado a ver no se da cuenta lo que ha pasado indiscutiblemente yo estoy con la idea yo estoy pensando en lo de Bayán y la idea de ir para que ellos no se quedaran solos en medio también de una amargura terrible que hay que concebirla dos veces hemos pasado más de una vez hemos pasado la pasamos allí cuando todo el trabajo de tanto tiempo se 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 echa a perder en cuestión de minutos por eso es que digo lo que no voy a decir que habríamos hecho otro plan mucho más lógico mucho más práctico pero no lo voy a decir porque cuando lo he contado a alguna gente se queda así medio inconforme y hay que discutir pero hay un plan mucho mejor eso lo aprendimos después pero en aquel momento bueno hubiéramos buscado un plan más seguro con aquellos 660 hombres hubiéramos podido hacer un plan mucho más seguro este plan era ambicioso era audaz pero tenía este tipo de riesgos y nosotros pudiéramos llevar a cabo un plan sin riesgo digamos comenzando por la Sierra Maestra con aquellos 160 ya lo dije de una vez y entonces si volvimos a reconstruir la lucha con 7 armas con aquella gente y habríamos explorado aquel territorio donde llegamos después del desembarco y al cual y donde no habíamos estado nunca esa es la historia real y con 60 Pedro se había podido tomar no hacía falta tanto si el grupo Ramerito tomó aquello y algo que quiero decir ya yo era marxista leninista hacía por lo menos por lo menos cuatro años voy a decir algo más Abel era también marxista leninista montanés mico yo fui realmente el comisario el instructor de ello después del golpe de estado y en medio de toda esta actividad nosotros teníamos un curso de marxismo en una casa que nos prestaron allá en guanabo y allí damos unos cursos a partir de una biografía de marx yo no ya yo me había leído todos los libros que por cierto cuando llegamos al moncada ella debe acordarse viene cuando me interrogan a mi me dice quien es el autor intelectual yo digo Martí es el autor intelectual y me preguntan bueno por ahí había un libro de marxismo de Lenin digo si había un libro de Lenin nosotros leemos a Lenin y el que no lo lea es un ignorante ra fueron las dos respuestas que yo le di pero ya ese núcleo era había uno que no lo era que era el de Bayamo que era el tercero Martín Arara un muchacho trabajador activo era inteligente pero lo que le gustaba era la acción no se preocupaba en cosas por las ideas la ideología eso es lo que quería acción y él después no se unió más tenía la misión de tomar Bayamo el cuartel de Bayamo para tener un punto de avanzada frente al contraataque nosotros pensábamos llamar a la huelga general ya con las armas cuando nos identificamos y el programa que era el programa del moncada que ya no yo tenía eso pensado desde antes del 10 de marzo porque desde antes del 10 de marzo sabía especialmente después de la muerte de Chivas que el partido iba a ganar las elecciones ese partido pero iba a ser igual desgraciadamente o peor que lo que había pasado con los auténticos porque excepto La Habana que fue la más fiel siempre a una línea el resto el resto de la provincia estaba en manos ya de terratenientes de la jefatura y aquella gente realmente le pasaron un plumero le quitaron el polvo y lo metieron en la ortodoxa que era un partido que iba a ganar aquello no daba nada más nada y ya yo tenía un plan revolucionario antes del golpe de Estado eran las elecciones y eso iba a empezar por la cámara donde se iba a plantear en aquella época nosotros incluso defendíamos también a los soldados que estaban trabajando en la finca de los coroneles y esto es algo a los soldados no a los coroneles ya tenía la concepción del programa del Moncada íbamos a proclamar ese no era un programa socialista pero era la antesala del socialismo y ahí en la historia de los soldados hay unas cuantas cosas donde había dos becerros de oro y hay una serie de cosas dichas entre líneas que el que leer la entre líneas yo sabía lo que quería decir no se proclamó el socialismo porque nosotros éramos socialistas y éramos Abel era y entusiasta y Montanelo era entusiasta Nico lo era entusiasta porque había este grupo de 10 que era dirección general pero un grupo ejecutivo de 3 y a mí ellos me dieron todas las facultades digamos para me mantenían en dos palabras y yo me dedicaba al trabajo a tiempo completo puede quedar alguna otra cosa por ahí a juicio del presidente de esta mesa porque la estrategia que hacemos en la cárcel ya es la de la guerra en la Sierra Maestra pensaba venir con 300 fusiles automáticos entre otros con armas ilusiones no llegó ningún fusil automático quítale una ametralladora quítale 10 rem entonces mi automático y más nada lo que si teníamos 50 y tantas mirillas telescópicas que eran temibles es lo que si puedo decir de lo que traíamos vinieron 82 hombres como desconocidos y más nada allí estudiamos siguieron estudiando pues me separaron a mí estudiamos todo el tiempo solo hasta que al final mandaron a Raúl y estuvimos los dos juntos tú tú eres presidente de la mesa redonda tú quieres saber algo en que yo breve te pueda brevemente te pueda responder quizás comandante una preocupación que mostraba Marta acerca de si desde Boniato usted ya concebía la posibilidad de ejercer su propia defensa en el juicio de Santiago y me juzgaron y yo mismo me defendí ya eso era siempre para qué voy a buscar a otro es mejor defenderse y yo como dice Marta me volví acusador lástima que no sé nada el recuerdo nada más que ni eso se grababa ni nada tú tienes grabado porque yo empecé a interrogar y ese fue cuando me sacaron porque empecé a interrogar a los testigos aquello y empecé a demostrarle que habían matado a la gente porque como dijiste tú mataron unos pocos lo que asesinaron fue a los prisioneros lo otro fue lo de Sarria que contaste tú es una historia más larga él no decía con el énfasis que tú dices las ideas no se matan las ideas él nos sorprenden dormidos que eso es terrible ya nos íbamos a quedar tres para cruzar la bahía por el otro lado y caer en la Sierra Maestra en la dirección al turquino con tres teníamos heridos teníamos gente agotada se había conseguido ya una cierta tregua es cuando el arzobispo perecerante plantea él después tuvo diferencias con la revolución pero es cierto que él plantea allí hace gestiones bueno pero también que se había producido fíjate bien los primeros días terror absoluto a los cinco o seis días asombro alarma indignación en la población porque se han enterado todos los asesinatos ya aquella gente no podían seguir asesinando mucha más gente con algunas disecciones se me dio el pesca y me llegan allí nada no duró ni cinco segundos ellos nosotros las armas de un grupo que si iba a acogerse a la tregua aquella pues no podían seguir eh se habían quedado cerca nosotros lo acompañamos hasta el lugar de la casa donde se iba a quedar como se llama el hombre leizán quedaron allí nos vamos nosotros caminamos unos cuantos kilómetros donde había quedado las armas cerca cometimos el error de dormir en un bar en tierra que nunca debimos haber hecho eso habíamos dormido bajo los árboles en las piedras donde quiera una tontería bajamos la guardia si nosotros hubiéramos cruzado porque yo sabía como ir para cruzar tomar un bote cruzar la bahía y caer en la Sierra Maestra en dirección allá hacia hacia la verdadera Sierra Maestra no la que iba hacia Guantánamo por ahí terminábamos en la base Guantánamo a la Sierra Maestra donde íbamos íbamos a ir cuando nos sorprenden nos despiertan con los fusiles y es cuando este hombre eso fue realmente una cosa extraordinaria empieza a decir bajito tranquilizando los soldados que estaban mira las arterias las tenían infladas de la rabia la sed de sangre y entonces le decía tranquilo las ideas no se matan las ideas no se matan pero bajito lo decía él él no se lo decía a los soldados si no son capaces de matarlo a él también él lo decía bajito murmuraba eso las ideas no se matan se ría el teniente se ría y hay un momento crítico que cuando encuentran el grupo de armas fue del diablo ellos tenían los fusiles cargados amarrados no tenían así de espalda y él logró apasionar apaciguarlo en ese momento no solo en el primer momento sino en ese momento cuando aparecieron las armas se le infló se le infló más las venas cada uno de aquellos tipos estaban medio gordotes y hay más episodios no cuento más porque creo que es suficiente te falta algo si me prestan la televisión un ratiquito más brevemente leerle un interrogatorio que usted le hace a Pérez Chomón a ver dice así Andrés Pérez Chomón el doctor Castro le interroga y él responde esa misma tarde un tiroteo en el campo con algunas bajas enemigas y unos heridos nuestros por la noche me puse en contacto con el coronel informándole ordené al teniente Teodoro Rico que fuera la gran piedra luego me refirió su labor allí ese día se presentaron dos asaltantes por un tejar cercano y luego otros dos más lejos y lo enviamos al cuartel después un grupo de ocho entre ellos el líder fue por una choza cercana por el mismo Siboney el presidente pregunta y usted fue allí a Chomón sí como yo era el jefe de ese destacamento fue allí y el teniente Sarría me entregó ese grupo Fidel Castro pregunta dígame comandante ¿cuántos combates ¿cuántos combates hubo en total en esas búsquedas en el campo? hubo varios la patrulla mía tuvo tres ¿usted conoce el total de muertos? no, el total no pero eran aproximadamente 18 ¿usted dice que en Siboney? sí ¿de ustedes comandante hubo herido? sí hubo herido ¿y cómo entre nosotros no? ¿usaban acaso usted de armas atómicas? no señor nuestras armas eran reglamentarias no asesinas como la de ustedes basta un timbrazo es el presidente doctor Nieto dirigiéndose al comandante trate de usar otro lenguaje más correcto le dice bien ¿el comandante? el comandante no le parece esto muy raro ya que en la guerra siempre hay más heridos que muertos en esas excursiones que yo le digo solo hubo prisioneros y muertos de ustedes me basta Fidel Castro ¿y cómo tú sacaste eso o no lo sacaste? a mano ese es lo que está en el libro mío del juicio ¿tú lo copiaste o había papeles o documentos con eso? no, no, no eso yo lo cogí todo a mano oye pero está aquí grafado grafado para resolver algunos libros porque yo estaba hasta una huelga de hambre hice allí y realmente porque me incomunicaron hice de unos cuantos días me habían dejado allí inventaron eso un certificado que estaba enfermo yo aproveché le pude pasar a Mel una carta denunciando que yo no estaba enfermo que estaba bien que me estaba sacando el juicio claro que no me hicieron ningún caso ¿está por ahí? caramba mira que tú tienes cosas esa es la carta oye tenía buenas letras en aquel tiempo y este es Matorell el que le firmó el certificado sí él no sabía qué hacer y te explico me diga tú 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 yo actuaré y cuando hice la carta y lo denuncié otro escándalo pero me dejaron y me jugaron después allá en la salita yo tenía libros allí voy a traerlos porque tenía sobre todo esto era de las doctrinas sociales o de las doctrinas políticas lo tenía no ese era el de Roa era de las doctrinas sociales y este era de las doctrinas políticas un libro y yo era una asignatura que yo estudié porque yo estudié como tres carreras me faltaban dos para terminar ciencias sociales ya no como me dediqué a la revolución no terminé desde antes yo estudié mucho al final de los después que vine de la expedición de Cayo Confit y después de Bogotá me dediqué a estudiar porque me fui por la libre no me quería ser un estudiante allí algo que criticábamos mucho un estudiante de eso que se perpetuó allí yo no podía pasar el curso porque no podía hacer los exámenes a causa de la expedición de Cayo Confit y cuando llegué ya no podía examinarme tenía que optar por matricular el segundo o irme por la libre ya me fui estudiante por la libre pero seguí mucho en la actividad política hasta que me puse que no fue después de lo de Bogotá me puse en año y medio saqué 47 asignaturas que eran las que necesitaba para sacar las tres carreras porque yo quería una beca porque quería estudiar economía pero con ideas revolucionarias pero vi que los acontecimientos aquí se iban precipitando y decido hacer otra cosa ya perdí mi oportunidad porque no tenía el contrincante ya que nadie había sacado las tres carreras del curso ese me faltaban dos asignaturas que eran las que más me sabía y entonces no entre ellas está esa y Martí que me lo había leído mucho y yo quería fundamentar la defensa en el principio del derecho a la rebelión hay una cosa a los pocos días del golpe de estado me presenté en el tribunal y acusé a Batista de más de 100 años todos los códigos artículos de un día nos van a acusar a nosotros y quiero tener en la mano este expediente de cómo fuimos a los tribunales y acusamos al bandido aquel y de todas las leyes que habían violado y efectivamente llegó el día en que tuve que defenderme y estaba aquel antecedente entonces yo sí tenía buena retentiva entonces hice la defensa y después pero allí estaba Marta después tuve que reconstruirla porque ya allí no había un micrófono ni nada y la reconstruí en la en la prisión de más está decir que como hago con los discursos míos esto que improviso lo reviso si me falta algo se lo añado o lo quito es lo digo pude hacerlo más cómodo lo traje lo copié en limón esa sí era la tarea del índio con jugo de limón en cartas que le mandaba a Lidia mi hermana a Inmita y unos pedacitos así después todo lo haja completa escribir en limón es difícil y que no haya dejado no es solo error se requiere la concentración de una hormiga y paciente y yo tenía mis técnicas de cómo ir haciéndolo porque durante unos segundos tuve todavía la humedad después lo ponen en una plancha lo ponen en un horno y sale completo así se 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 difundió la historia perdón aquí el día este es el comentario que yo anoto dice el doctor Fidel Castro ha terminado su informe todas las personas que lo han escuchado comentan su talento improvisó la pieza completa y la coloreó con pensamientos ajenos con trozos de alegato sobre todo con palabras textuales de José Martín su postura correcta para con el ejército que no asesinó y las declaraciones de una pleya de jóvenes en ese sentido levantaron la admiración para con el revolucionario los propios soldados lucen perplejos en la sala le permiten que hable con personas que están en el interior del saloncito parece como si olvidaran que están en presencia del ciudadano que con las armas en la mano ha pretendido derrocar al caudillo de las fuerzas armadas el presidente ha anunciado un receso salen a deliberar y a los pocos minutos entran al salón nuevamente llaman la atención ¿y viste todo eso? ese día pero comprende usted que uno sufre que lo veo usted haciendo preguntas y yo estoy aquí todos los días y puedo es verdad que han pasado un montón de años pero posiblemente ni tú ni aquellos que me estaban juzgando ni yo podía imaginarme que un día iban a estar haciendo historias y yo sentado en un televisor viendo ahí mis cosas y algunos detalles que no se explicaban los detalles son muy importantes no, ni yo que yo iba a estar a este de prueba y lo hubiera tremendo la gente se portó bien claro un revés produce una desmoralización del diablo no hay que extrañar que la gente volvió al lugar sobre todo mucho pero hubo un grupo que siguió hasta la montaña y vamos ahí sí no hubieran hecho falta rifles de más alcance porque veíamos una patrulla soldado por aquí otra por allá y nuestras escopetas no llegaban allí nuestros fusiles 22 no llegaban allí esa es la cosa pero ya que pasó digo yo voy a ir por allí me voy a sentar y ver si necesitan alguna ayudita que yo le di sobre todo para esclarecer un detalle ya le hemos tomado la mitad del tiempo a él y bueno te queda algo no estoy dispuesto a contener su compañero Gerardo Paul Cabrera un compañero de celda de los últimos días un ferroviario que según me ha contado en la cárcel usted hablaba con los comunes y ahí estaba yo con los comunes y hablaba de lo que iba a decir en la historia de Max Olvera él me ha contado y entonces le dijo no con eso usted sale al suelto comandante y él conversaba hay que tener en cuenta que hay mucha gente que hace historia y yo mismo he visto la historia hecha por otro y es increíble por eso cada dato le exigen a uno que escriba algo pero cuando uno siente bien cierto deber de contar cosas él fue juzgado con usted pero padre hay muchas cosas que estar haciendo todos los días él fue juzgado conmigo junto sí en la misma en la sala de enfermera del hospital era Gerardo Paul Cabrera estaba Abelardo Crespo y ese ferroviario ¿a tú lo conoces? sí como no no quiero decir nada ni de mentir lo más mínimo lo único que digo bueno a ver que él cuenta tú sabes que al cabo de 40 años lo metieron los últimos dos días y dice que le llevaron su mujer le llevó un chilindrón una cosa una comida a la cárcel a él y que usted no había comido que soy y lo compartió con usted caramba que malagradecido soy que no me acuerdo del chilindrón está vivo bueno hasta el año pasado estaba vivo en Santiago de Cuba localízalo y saluda vamos a conversar y yo había un grupo ahí eran bastante los que estaban ellos cuando me quedo solo me ponen con los presos comunistas a él lo acusaron porque había sido dirigente de un sindicato comunista ah bueno entonces si era dirigente del sindicato comunista allí metieron allí pusieron a la zaropeña porque ellos metieron presos un montón de gente que no tenía nada porque ellos querían pintarlo de un golpe en conexión con los auténticos que están muy desprestigiados y lo pintaban con un golpe comunista auténtico entonces inventaron y una gran calumnia Marta si es que dijeron que nuestra gente había degollado a los soldados en el hospital mira que le hicieron creer eso le hicieron creer eso aquellos soldados que le dieron eso y allí si acaso un disparo que a mí me dejó casi sordo de uno que se asomó por una ventana que alguien hizo al lado mío casi en los primeros momentos puede haber sido herido porque ellos no sabían dónde estaban y que tenían armas blancas y nadie tenía un cuchillo y cuando yo entré y saqué a la gente no me habían subido o entrado en ninguna sala de enfermos y nada pero ellos utilizaron y se lo hicieron creer eso a los soldados de verdad que nosotros habíamos degollado a los enfermos en el hospital solamente ¿cuánto tiempo los creyeron? no pasó mucho tiempo hasta aquel día en que yo me reuní con dos mil soldados de élite en Bayamo y en pocos lugares me han recibido con tanto entusiasmo como me recibieron ellos porque en la guerra aprendieron que eran de verdad los revolucionarios que nunca hubo un prisionero asesinado nunca hubo un hombre golpeado y que estaban 48 horas con nosotros y lo poníamos en libertad a los oficiales le daban su arma solo que Bedo del batallón del Jigüe porque le iban a tratar de echar la culpa y realmente había combatido muy bien y con mucha inteligencia y en cierta forma para protegerlo nosotros no lo pusimos en libertad le habrían echado toda la culpa y después fue muy útil porque se unió a nosotros y prestó importantes servicios a los combates porque nosotros lo liberamos con esa tropa de Bayamo con 180 hombres empezamos los combates y ellos tenían llegaban por carretera asfaltada los vehículos y los tanques tenían tanques y tanques del otro tipo también más ligeros tenían 5 mil solo nosotros empezamos los combates en Guisa con 180 hombres y van sumando y siempre llevamos una tropa recluta detrás de esa armada 10 días de combate nos quedamos con Guisa unos apupos los capturaron por ser en una le mandamos alcanzar un lugar y tanto avanzó que una tropa que venía le hacían muchas trampas y en el subsiguiente combate tomaban medidas contra las trampas aquellas mientras nosotros le hacíamos otra en retirada y le hicieron prisioneros teníamos un grupo prisionero y le dijimos me tiene que dar garantía de que no van a asesinar a Pupo sino a Pupo lo hubieran asesinado y después vinieron todos los combates de Baile Iguaní Mafo Palma Soriano hasta que vino Cantillo a conversar conmigo y reconocer que habían perdido la guerra esa historia mucha gente no debe conocerla porque se habló al principio el jefe de las tropas de operación y en la ofensiva por poco se acaba la guerra pero no hay tiempo no cuento por qué no se acabó ¿alguna pregunta más? cualquier cosa cualquier duda si alguno de los que está aquí tiene alguna una cosa que yo creo que es justo y me parece que además es esclarecedor que yo lo iba a señalar ahí pero si usted está es fundamental el hecho de la publicación de la tarea que usted le da como importancia de la propaganda a Melba y a Idé para la publicación de la historia me absolverá que es que para desde mi punto de vista ahí estaba el programa ahí estaba el programa exacto eso yo creo que fue muy importante incluso en esto de la cultura masiva porque fue la primera cultura política si no masiva eran 10.000 ejemplares pero que 10.000 ejemplares eran bastante en aquel momento oye Manta lo que tenemos que aprender todavía lo que nos falta es es mucho mucho como 20 veces más y estamos en pleno combate y y y y y y y